Fíjate que sinceramente no me dolió tanto, eso es lo que me hizo pensar realmente en si quería seguir boxeando o no quería seguir boxeando porque yo recuerdo pues, yo pues, tú me conoces mucho tiempo y hace unos 5, 7, 8 años pues la rivalidad pues era muy grande y haber perdido el cocanelo pues para mí hubiera sido como la muerte en aquel tiempo pero me sorprendió tanto que no me dolió o sea es como, no me dolió porque, porque sinceramente pues yo pienso que desde un principio que se tomó todas las condiciones pues se iba resignado a, no a perder porque nunca me gustó perder ¿no? pero sí a pues, a ir contra casi un imposible ¿no? a ir contra un imposible y contra muchas cosas que no se vieron de haber hecho pues por orgullo, por ser pues inteligente ¿no? porque no fue una forma inteligente de hacerlo sí, sí, sí hay un compromiso pues con el boxeo, con mi papá ¿por qué? porque fíjate que a pesar de todo pues lo que pasa mal y todo pues mi papá y mucha gente pues lo más fácil por fuera decir ¿sabes qué? pues ya Julio pues ya está acabado, ya está viejo, este ya pues déjame en paz ¿no? y no, más sin embargo pues me siguen teniendo fe, piensan que, que todavía pues tengo algo que dar en el boxeo y, y pues eso me, 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 me mueve pues me mueve y, y eso pues me hace que, que trate de, de poner el extra ahora en lo que me queda mira, yo pienso que, que me han, que toda la vida pues he recibido críticas, pero, pues nunca fue algo de alguna mala intención, yo creo que todo lo que he hecho pues ha sido para mantenerme pues activo ¿no? en las redes sociales, la verdad que no soy muy bueno para las redes sociales, a lo mejor fueron, fueron tontas las, las cosas que hice, pero, pero yo creo que mi güey sube dinero y la gente lo, lo ve, entonces, tal vez fue con esa, con esa, pues con esa manera de, de hacer las cosas, nunca fue con, con la intención de, de presumir lo que, el dinero ni, 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 ni mucho menos